Tengo una fuente de ingreso por cada sueño que tiene. Te pongo este reto. ¿Qué te parece si te pones a pensar en este instante cuántas fuentes de ingreso tienes? ¿De dónde provienen? ¿Tienes dos? ¿Tienes cinco? ¿Tienes diez? ¿O tienes una? Si tienes una, y esa fuente de ingreso es la que cubre todas tus fuentes de egreso. Y hablemos de las fuentes de egreso. Que la alimentación, la vivienda, los gustos, la diversión, los sueños. Y si todas las fuentes de ingreso que tienes cubren todas tus fuentes de egreso, Pero si solamente tienes una fuente de ingreso, pues va a ser bastante difícil que puedas cumplir con todas esas fuentes de ingreso que tienes. Entonces te pongo este ejercicio mejor. ¿Qué te parece si por cada sueño que tienes pudiésemos tener una fuente de ingreso? Te pongo un ejemplo. ¿Es que quiero una casa? Para eso está mi salario. ¿Es que quiero estudiar? Ay, pero para eso están mis cesantías. O consigo un trabajo de horas. Cuando yo empiezo a tener bastantes fuentes de ingreso, Lo único que voy a tener garantizado, es que voy a tener muchos sueños cumplidos. Te invito a que el próximo 28 de octubre, estés en nuestro seminario Inversiones con Certeza, De 8 a 12 del día, en Ciudad del Río, en el Auditorio de Confama. Si quieres inscribirte, puedes ingresar a nuestra página web www.focus.com, Focus con doble CWS. Puedes escribirnos al correo electrónico info arroba focus.com, Focus con doble CWS. O puedes llamar a nuestro celular 301-565-0233. Ahí obtendrás toda la información. Para asistir a este maravilloso evento, Inversiones con Certeza, Es algo que te sirve a ti. En ese seminario vamos a ver cómo vas a tener varias fuentes de ingreso Para cumplir todos los sueños que tienes en este momento. Te invito a que participes. Educarte en finanzas es llegar más lejos.